¿Qué es la tomografía? Recuerden que en la tomografía la sangre se ve de qué color? Blanco. Blanco y principalmente, si pasan muchos días o incluso semanas, la sangre empieza a tomar ya una densidad similar a la del parenquima cerebral, pero una hemorragia de color... La sangre fresca se ve de color blanco. Entonces, aprecien esta imagen. Es un hematoma, es decir, es una colección de sangre. Pero es una característica, es el hecho de que es un lente biconvexo. Bueno, por lo menos nosotros lo vemos biconvexo, ¿no? Como si fuera un cristalino. Un lente biconvexo es blanco. Entonces, esta es una imagen muy sugestiva de lo que es un hematoma epidural. ¿Ok? No se les olviden. Por lo general, les va a poner en la viñeta clínica, va a ser una persona joven, principalmente niños, que por alguna razón estaban en la azotea y se cayeron. Yo nunca sé por qué las personas se suben a la azotea, pero bueno. Un sangrado, y este sangrado va a ser de arterial. Principalmente lo que va a ser la arteria meningia media. Estos pacientes sí o sí se tienen que meter a quirófano porque la arteria no va a cerrar espontáneamente, va a seguir sangrando y esto puede comprometer la vida del paciente y causar herniación cerebral. Entonces, no se te olvide esta imagen. Puede ser que en este NAR ya empiecen a poner más imágenes de tomografía. Recuerda, una imagen biconvexa, una viñeta que te van a poner que es un paciente joven, principalmente niño, que se cayó. Va a ser, lo más probable es un hematoma epidural. Es un sangrado arterial, principalmente las arterias meningias medias. Y los pacientes necesitan una evacuación del hematoma. Es decir, esto solamente mediante un trépano, una evacuación quirúrgica. Esta imagen se ve diferente. Se ve una hemorragia, pero no se ve lo que es una lente biconvexa, sino que se ve que sigue lo que es la silueta del parénchima cerebral. Esto es un hematoma, es una colección de sangre, pero no es un hematoma epidural. Si no es un hematoma epidural, entonces es un hematoma subdural. ¿Cuál va a ser la característica? Que aquí el sitio de sangrado no va a ser arterial, sino van a ser las venas perforantes que existen por debajo de la dura hacia lo que es el parénchima cerebral. Y la viñeta, en el enarmo, en la vida, no va a ser un niño, no va a ser un joven, va a ser un paciente adulto mayor. ¿Por qué? Porque el cerebro, el parénchima cerebral, conforme avanzamos nuestra edad, disminuye su tamaño, ocupa menos espacio en la cavidad, en la bóveda que en la cavidad craneana. Y esto provoca que cualquier golpe, cualquier caída, sea mucho más fácil lo que es la ruptura de estas venas perforantes a través de las meninges. Entonces, aquí el sangrado es venoso, no es una lente biconvexa, sino que sigue la forma de lo que es el parénchima cerebral. Van a ser pacientes adultos mayores. Y esto no compromete a la vida de forma inmediata. Son pacientes que tienen periodos en los que están bien, pero el dolor de cabeza y el deterioro neurológico puede ser un poquito más indolente. Esta es la tabla comparativa del hematoma epidural contra el hematoma subdural. El subdural que está a la izquierda de la pantalla, como su nombre lo indica, es debajo de la dura. Es una forma de luna creciente. Ahí existe un intervalo lúcido de los pacientes. Puede ser agudo o incluso hematomas crónicos. Y estos pacientes, obviamente, la única forma de poder hacer el diagnóstico es mediante una buena historia clínica, una buena exploración y una tomografía cerebral. Principalmente la viñeta, te van a poner que es un adulto mayor que se cayó. Te van a poner que tal vez sea un campesino que se cayó de su caballo o un adulto mayor que estaba arreglando algo en la azotea. No sé por qué la gente se sube a la azotea. Y cayó y empezó con dolor. Es la ruptura, el origen del sangrado es la ruptura de las venas penetrantes, las venas puente que existen entre las meninges y el parenquima cerebral. El estudio más sensible para poder hacer el diagnóstico siempre va a ser la resonancia magnética, pero el primer estudio que utilizamos siempre por la disponibilidad es una tomografía. Y el tratamiento va a ser totalmente quirúrgico. El hematoma epidural, como su nombre lo indica, va a estar por encima de la dura madre. La otra vez estaba revisando que existen hemotecnias para las meninges. ¿Se acuerdan que es dura madre, aracnoides y pía madre? ¿Cómo te acuerdas cuál es cuál? Pues que la dura madre está distal, es la masa externa, y la pía madre es la que está junto al parenquima cerebral. Puede ser una hemotecnia que tal vez a algunas personas les gusta. Visita nuestra página www.doctorvago.com donde te ofrecemos cursos, videos, tips y mucho más. Recuerda, Doctor Vago, tu mejor recurso de educación médica en línea.